Una madre espera a su hijo, el cual salió a trabajar Unas hijas a su padre, porque lo quieren besar Y una esposa está muy triste, cuando lo miran llegar Salió por rumbo a la sierra, a donde iba a trabajar Con rumbo de Otáiz Durango, nadie lo miró pasar Pues una falsa amistad, le marcaría su final Dios ya les mandó el castigo, ya lo lograron pagar Pues la mafia no perdona, errores hay que saldar Les duele mucho a sus padres, nunca lo asimilarán Sinaloense a mucho orgullo, del pueblo de Cózalá Manuel Montenegro Torres, se distinguió en la humildad Adoptado por Durango, muy plebe lo vio llegar Lo extrañan sus seis hermanos, nada lo regresará Y aquel padre pa' sus hijas, por siempre les faltará Y un hijo para sus padres, y pa' amigos su amistad Recuerden que a cada santo, su día se le ha de llegar La vida te ha de cobrar, nadie se va sin pagar Todo tiene su principio, pero también su final La vida te ha de llegar La vida te ha de llegar Gracias.